Hola a todos, ¿qué tal están? Vamos a hacer hoy el primer modelo de parcial de análisis matemático Es lo que les cuento más o menos para que tengan una idea Si quieren ver los enunciados completos El que vamos a hacer hoy es el de... Está escrito en el blog de MATECBC Y esto fue ingresado el 10 de... Básicamente es el 10, del 5, del 18 Esta fue la entrada del blog, por si lo quieren ver Y nosotros vamos a resolverlo de punta a punta Como para que vean con qué se pueden llegar a enfrentar en el momento del parcial Entonces, primero el ejercicio Lo que hay que calcular Un límite, ¿sí? Nos piden calcular el límite de n, perdón Tendiendo a infinito De la siguiente función 21 por raíz de n Sobre n por raíz de n cuadrado Más 3 raíz de n Todo se cierra acá Menos Raíz de n cuarta Más raíz de n Entonces, la idea acá es tratar de calcular cuánto da este límite Y ese es el primer punto Entonces, primera cuestión Nosotros qué es lo que hacemos en estos límites Esto es una sucesión ¿Sí? Es una sucesión de este estilo Vamos a tomar en cuenta lo siguiente Fíjense que Cuando hacemos sustitución directa En el límite En este caso Esto nos va a quedar como 21 por algo que tiende a ser infinito ¿Sí? Sobre Este término que tiende a ser infinito Menos este término que tiende a ser infinito Entonces, acá tenemos un problema de Infinito sobre infinito menos infinito O sea, es indeterminado ¿Ok? Entonces, vamos a tratar de probar alguna técnica Como para poder ir sacando Este límite a flote Entonces ¿Cuáles son las cosas que nosotros podemos hacer Como para ir trabajándolo? Fíjense que En este caso Nosotros podríamos sacar O sea, podríamos hacer lo siguiente Sí, vamos a tratar de trabajar este ejercicio por partes Primero Quiero que presten atención a Esta parte ¿Sí? De la raíz Yo la voy a poner acá en rojo Vamos a trabajar un poquito esto Donde yo tengo, por ejemplo El n multiplicando afuera ¿Sí? Con la raíz de n cuadrado Más 3 raíz de n Entonces, en este caso ¿Sí? A mí me convendría Por cómo está planteado esto ¿Sí? Meter este n dentro de la raíz Entonces, pensémoslo Como que raíz de n Este n Pues, vamos a pensarlo Como raíz de n cuadrado Por, ya les digo Expresarlo como raíz de algo Y luego Meterlo dentro de la ecuación ¿Sí? Más 3 raíz de n Entonces, fíjense que esto va a quedar como Raíz de n cuadrado Por n cuadrado Más 3 Raíz de n ¿Sí? Entonces, esto En definitiva va a quedar como Raíz de n a la cuarta Más 3 Y esto sería N por raíz de n Sería N a la n al cuadrado Por más La potencia es 2 más 1 medio En este caso es n a la 5 medios ¿Sí? No importa Que quede de esta manera Pero por lo menos sabemos que es así Entonces Cuando vamos a calcular el límite nuevamente El límite de n tendiendo a Más infinito ¿Sí? En este caso va a quedar como 21 por raíz de n Sobre Raíz de n cuarta Más 3 Por n a la 5 medios Menos Raíz de n cuarta Más raíz de n O n a la 1 medio ¿Sí? Es lo mismo Entonces Primera cuestión Nosotros para Podríamos Tratar de salvar la determinación De algunas varias técnicas ¿Sí? Tratemos de multiplicar Numerador y denominador Por el conjugado de abajo Para sacar el problema de la raíz Entonces multiplicamos por Raíz de n cuarta Más 3 N a la 5 medios ¿Sí? Más raíz de n cuarta Más raíz de n ¿Sí? Y lo mismo Abajo Entonces ¿Qué es lo que va a pasar? Abajo ¿Sí? Lo que vamos a tener Es una diferencia de cuadrados ¿Sí? Porque ¿Qué es lo que tenemos? A menos b ¿Sí? Por A más b Y esto nos va a dar A cuadrado Menos b cuadrado Que es la idea Que nos dé Siendo respectivamente Por ejemplo A Que es esta ecuación Y después b Que es esta otra ¿Sí? Entonces Cuando hagamos la multiplicación Se nos van a ir Los cuadrados Que tanto nos molestan En este caso ¿Sí? Entonces Fíjense cómo va a quedar el límite Una vez que Nosotros hagamos esa cuenta Límite N tendiendo A infinito ¿Sí? De 21 por raíz de n Igual La multiplicación de estas raíces De n cuarto Más 3 N a las 5 medios ¿Sí? Más raíz de N cuarto Más raíz de n Todo esto sobre A cuadrado Que va a ser N a la cuarta Más 3 N a las 5 medios ¿Sí? Menos N a la cuarta Más raíz de n O venía a la 1 medio ¿Sí? Entonces en este caso Lo que vamos a hacer Es que se nos van a anular Las n Las n a la cuarta ¿Sí? Esto va a quedar como 21 ¿Sí? Más el 21 Si quieren lo podemos sacar afuera Del límite Por límite de Raíz de n Por Raíz de Ta 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 Más raíz de Hago esto para simplificar un poco Que quiero tratar de llegar a la A la ecuación ¿Sí? N cuarto con n cuarto Se van Y esto queda como 3 N a las 5 medios Más n Perdón Menos N a la 1 medio ¿Sí? Ok Entonces Acá un truco que se puede usar Es el siguiente Fíjense Presten atención a esto que está acá abajo Donde yo tengo por ejemplo 3 A la n de 5 medios Menos n a la 1 medio Como ambos dos Son Son fracciones O potencias fraccionarias De 1 medio Una cosa que se puede hacer Es pensar Estos dos Como si fueran Como si estuvieran multiplicados Por una raíz cuadrada ¿Sí? Entonces Por ejemplo En este caso ¿Cómo quedaría? Fíjense Saco factor común N a la 1 medio N a la 1 medio Y esto sería 3 Por n a la 5 ¿Sí? Porque cuando yo multiplique O perdón Mejor dicho 3 al cuadrado N al cuadrado Porque cuando yo multiplique Se van a sumar los exponentes ¿Sí? Y esto es 4 medios Menos 1 Que es el factor común Que yo saque acá ¿Sí? Este n a la 1 medio Es lo mismo que decir Raíz de n ¿Sí? Por 3 n al cuadrado Menos 1 Entonces cuando yo reemplace Esto me va a quedar Con 21 Por Límite de n Teniendo a la infinito De Raíz de n Por Todo esto N al cuarto Más 3 N a la 5 medios Más N al cuarto Más N a la 1 medio ¿Sí? Sobre Raíz de n Por 3 n al cuadrado Menos 1 Entonces ¿Qué va a pasar? Ya nos sacamos Un problema de encima Porque simplificamos Esa raíz de n Que ustedes ven ahí ¿Sí? Si volvemos a Sustitución directa acá Vamos a tener un problema Porque vamos a volver a tener Infinito son infinito Entonces La idea acá es Tratar de Volver a aplicar Otra de las técnicas Que ya sabemos Que en este caso Es la siguiente Entonces si visualizan Este límite Fíjense A grosso modo Que es lo que pasa Nosotros podríamos Intentar sacar Como factor común En ambos ¿Sí? Porque justo coinciden Ambos de los dos Lados de raíces N a la cuarta Y ver qué pasa ¿Sí? Raíz cuadrada De n a la cuarta Va a dar N cuadrada Y eso nos va a ayudar A hacer un poco De las cuentas Entonces Para más adelante Si yo lo hago por partes Para que se entienda Un poco la idea Entonces Vamos a hacer así Una cuenta auxiliar acá Antes de seguir con el límite Vamos a poner acá Un asterisco Sigo acá abajo Entonces por ejemplo N cuadrada Raíz de la primera ¿No? N cuarto Más tres Por n a las cinco medios Si yo saco factor común N a la cuarta Dentro de la raíz Dentro de la raíz ¿Sí? Entonces me va a quedar como N a la cuarta Por uno Más tres Y acá tengo que fijarme En algo que sería Vamos a hacer Si yo hago cinco medios Le tengo que restar cuatro Por lo que se sumaron ¿Sí? Cuatro Que sería cinco medios Menos ocho medios Que esto sería Menos tres medios Entonces va a quedar Tres por n A la menos tres medios ¿Sí? Que esto no es otra cosa Que por ejemplo Más tres Por uno Sobre n A la tres medios ¿Sí? Y va a quedar así Si yo saco afuera El factor común De raíz de n cuarta Me va a quedar Raíz cuadrada De n a la cuarta Por raíz de uno Más tres Por uno Sobre n A la tres medios Y esto finalmente Me va a quedar como n cuadrado Por la raíz que Les acabo de mencionar Recién ¿Ok? Entonces Va a quedar de esta manera Esta parte Estoy hablando Estoy hablando de esta parte acá Vamos a hacer la otra ¿Sí? En este caso Que nos va a quedar como Raíz de n cuarta Más n a la un medio Todos hacemos lo mismo ¿Sí? N a la cuarta por uno ¿Sí? Más n a la menos siete medios Porque acá sería O sea, esto sería Ocho medios O un medio ¿Sí? Menos Ocho medios Que sería menos siete medios La raíz cuadrada Que esto nos va a quedar como Raíz cuadrada de n a la cuarta Por raíz de uno Más uno Sobre n a las siete medios Y esto va a ser N cuadrado Por raíz de uno Más uno Sobre n a las siete medios Entonces Una vez que ahora Tenemos todos los elementos Juntamos estas dos Dentro de la cuenta Voy a volver a copiar Para que se entienda ¿Sí? Entonces en este caso Va a quedar igual Veintiuno que saquemos afuera Por Límite de n tendiendo A infinito De N cuadrado Por raíz de Uno Más tres Por Sobre N a la tres medios ¿Sí? Más N cuadrado Por raíz de Uno Más uno Por n A las siete medios Todo esto sobre Tres N cuadrado ¿Sí? Voy a sacar factor común ¿Sí? Aclare una cosa Acá saco factor común De esto que está acá De este Tres N cuadrado Menos uno Lo voy a sacar como N cuadrado Por tres Menos uno Sobre n cuadrado ¿Sí? Entonces esto va a quedar N cuadrado Por tres Menos uno Sobre n cuadrado Entonces ¿Qué es lo que hacemos ahora? Fíjense N cuadrado Con n cuadrado Se van Y ahora Reemplazamos Directamente ¿Sí? Por Este infinito Entonces Todo número finito Sobre Algo que tiende a ser infinito Va a ser cero ¿Ok? Entonces En este caso Para aplicar esto Nos va a quedar De la siguiente manera Tres por Algo que tiende Sobre algo que tiende a ser infinito Va a ser cero Acá va a ser cero ¿Sí? Acá Disculpenme Me olvidé de eliminar el n cuadrado Porque sale como factor común ¿Sí? Sale como factor común Y esto también tiende a cero Entonces ¿Cómo va a quedar La ecuación de adentro? Esto va a ser Veintiuno Por límite En el tendiendo infinito De Raíz de uno más cero Más Raíz de uno más cero Sobre tres Entonces Esto es uno Esto es uno ¿Sí? Y esto nos va a quedar Como veintiuno Por dos Sobre tres Veintiuno es siete por tres Entonces siete por tres Por dos Por tres Y esto nos va a quedar Catorce ¿Ok? Así es un poco La técnica algebraica De este problema Entonces ahora Hicimos el primer ejercicio Hola Y esto es uno más cero Y esto es uno más cero